Soy yo Tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errante seré tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño Si tú quieres, tienes una cita Con mi amor ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si tú en mi mente y en mi alma ahora estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Todo esto fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Oh, 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 oh Música Y esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no era amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Uh, 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 uh Lo sé, lo sé mi amor Maestro Martín, que igual que yo Estás muy triste Y con tu soquero nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima ¡Farrientos! Te fuiste sin saber que mi silencio era de amor No pude hablar, quise gritar Decirte que callar no puedo más Dime, cómo llegar a ti Cómo hacerte ver Que tú eres todo para mí Dime ¿Qué es lo que puedo hacer Con este amor Que ya no puedo esconder ¡Farrientos! ¡Vay, mam! Así te quiero yo y como siempre Lo supe desde ayer que serías mi presente Así te quiero yo y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón ¡Cómo son las mismas verdades! ¡Cómo son las mismas verdades! ¡Buenas noches San Jerónimo! Al piano el maestro Martín Serrano Ex integrante de los Ionix Ahora pianista de Marco Antonio Solís Y en el sax tenor Joaquín Laina Ramos Ex integrante de los Ionix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!